El periódico American Heart Tribune reveló que los grupos terroristas armados apoyados por Turquía y desplegados en la región de Afrin al norte de Alepo robaron una estatua de león hecha de basalto en el famoso sitio arqueológico de Aindara. Fuentes locales citadas por El Rotativo afirmaron que la famosa estatua ya no está en su lugar, mientras que un arqueólogo confirmó que la estatua basáltica fue robada de acuerdo a fotos aéreos tomadas entre los años 2018 y 2019. El antiguo templo de Aindara fue descubierto por una misión nacional de arqueología en el año 1982 y se ubica en una de las colinas antiguas más importantes de Siria y además es uno de los monumentos únicos en el Levante. De acuerdo al diario, nadie puede robar este importante monumento histórico debido a su gran tamaño, a excepción los grupos terroristas respaldados por el régimen turco desplegados en la zona. La Dirección General de Antigüedades y Museos había advertido al comienzo de la invasión de las fuerzas de ocupación turcas y sus mercenarios terroristas en la región de Afrin de los peligros que acechan el sitio del Templo de Aindara ya que el agresor turco pretende destruir y robar el patrimonio cultural sirio.